¡Fantástico! ¿Qué fue lo que más te gustó? Lo alto. ¿Y la velocidad? La velocidad. ¿Te dio miedo? No. Un toque de invierno para este caluroso verano. Y es que ¿Quién no ha soñado con este panorama mientras soporta las altas temperaturas? El tobogán de hielo es pionero en el país y es la gran atracción de Moll Plaza Mirador Bio Bio. Desde mañana jueves y hasta el 12 de marzo, un mes completo de diversión para culminar de manera excelente estas vacaciones. Tres tiradas por mil pesos, niños desde seis años y todo el que quiera disfrutar de esta aventura. Y por supuesto que ellos fueron los que más disfrutaron de los 25 metros de hielo, donde alcanzan en siete segundos una considerable velocidad. Acá la bajada me dio un poquito miedo, pero de ahí para acá nunca era así chocarme. ¿Tenía panorama? Sí. Genial, cool, súper bien, divertido. ¿Qué fue lo mejor? Cuando vino la bajada. Súper bien. Tan solo mil pesos cuestan tres lanzamientos en este tobogán y tal como puede ver, los papás tampoco se resistieron al nuevo atractivo. La diversión claramente es para toda la familia. Es muy linda, es una experiencia muy bonita y en realidad los felicito al Moll Diltreo Bio 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 que está haciendo, porque en realidad es genial. Los jóvenes también se animaron y disfrutaron del tobogán de hielo, quienes valoraron un nuevo atractivo en Concepción. Es recomendable, Adrián Hélmico, a pesar de que es chiquitito, se agarra a velocidad y entretenido. Acá en Concepción hay pocas, no hay muchas cosas que hacer en verano, así que estas cosas se agradecen. Todo un mes durará este panorama en el Moll Plaza Mirador Bio Bio. La entretención está más que asegurada y el horario es de 11 de la mañana hasta las 20, 30 horas.